vale como dije continuamos exactamente aquí así que nada vamos a darle porque tengo un contrarreloj y a ver cómo hago para grabar esto sin tener que pausar etcétera porque así no controlo muy bien el tiempo que llevo corriendo pero voy a tener que aumentarle el volumen porque se escucha súper bajo las voces de los personajes y estáis escuchando la voz de la calle transmitiendo desde lo más a veces me pone como que tengo que echar una carrera y de repente tengo que aparcar me voy a empezar con este carro me encanta taller a ver aquí está solo dime un sitio y una antes tendrás que demostrar por la ciudad y tendrás vale pues para abrir mapa vale vayamos a esta carrera voy a hacer esta carrera mira a partir de ahora a partir de ahora ya al parecer sí que tengo que cambiar el millero también no me gusta nada este millero la verdad a ver a ver bueno el kilómetro a total limosina tío hostia tío eh me está gustando un huevo eh eso sí que los gráficos la verdad es que no me están convenciendo mucho porque veo la ciudad no sé un poco así de cartón pero bueno no sé cómo explicar estos gráficos estos gráficos a mí no me gustan mucho la verdad no sé no sé no me gustan mucho no sé no sé no me gustan mucho aunque no quiero decir y vamos a hacer una carrera de sprint en la Riviera pues les do y a ver cómo va esto ahora acabo de pasarme Iniciar R1 Bien, ah, miren Esta no se inicia con los jugadores y tal por ahí Por ejemplo, algo bueno que tenía el Mana de Club 3 Era que había coches que podían competir entre sí Clase A, clase C, clase C, etc Modificar el carro ¡Sí, tío! ¡Let's go! Aunque no sé cómo se recarga el nitro, eh Supongo estará cogiendo rebufo A ver, a ver, sí, estará cogiendo rebufo ¿Ves? Como que las calles son muy vacías, ¿no? ¿No sabéis? Dando cuenta que no hay nadie por ahí caminando Ni nada por el estilo Nadie, tío, nadie En la pilletera carretera Hay que meter público Necesitamos el público que me voy a ganar Por algo somos leyenda, cago en la hostia Ahora por aquí A ver, esta curva Uff No sé que era cerrada Estoy intentando no usar el freno de mano Porque siempre tengo la costumbre del otro de usarlo Pero esto va como la seda, ¿no? Ya me acostumbré más o menos al tacto del joystick Así que no estoy chocando tanto Aguantad, chaval Tengo pensado acabar Primero Y en las rectas voy a abusar muchísimo del nitro Y ganamos nuestra primera carrera En Primero, men Un minuto con ocho Toma treinta y siete Vale, ¿esto qué es? ¿Y ahora? Parece grande falto esto Así que queréis tomarme en serio, ¿eh? Así que de verdad queréis tomarme en serio ¿Quieres tomarme en serio? Toma en serio A ver, a ver Hostia, esta curva es rara Esta deberá hacer aquí un drift guapísimo A ver A ver Oh Tío, choqué No Casi me queda perfecto Lo estoy pillando tranquilo Desde luego tengo que mirar A ver si se pueden cambiar Dos, tres tonterías en los ajustes Para cambiarle El aspecto del millero, etc Me acuerdo de algún otro videojuego de carrera Siempre te permitían cambiar eso Podrías darle una forma en plan Yo qué sé Verde, rojo, azul Cambiar los números, etc Cambiar el cuenta de kilómetro En vez de kilómetro Millas, etc A ver Y Hemos llegado Le pillo el tranquillo súper rápido Al otro me costó un pelín más Pero porque eran curvas cerradas, etc Entonces tengo que jugar un poco Con el freno de mano El acelerador, etc Sin abusar demasiado Si ganas aquí Podrás correr para Navarro Y en serio tengo que volver a trabajar con Navarro Venga ya a ti Pero no era que me ibas a echar más carrera De verdad Sí Vamos a ello Cinco kilómetros y medio Para la meta Me emocioné un poquitín Yo siempre intento pasar Cuando doblo estas curvas Siempre intento pasar lo más justito posible Cuando lo haces bien Queda de película No, lo siguiente Creerme Queda lo siguiente Y ahora ¡Ey! ¿Os gustan mis luces traseras? A ver Por aquí ¿Veis? Si abuso demasiado del freno de mano Con el acelerador Me pasa esto Y acabo saliendo de la carretera Pero si lo hago así Queda exactamente así Ahí, ¿viste? Queda perfecto Lo que sí veo es que se puede atajar Por muchos sitios también En la carretera Se puede atajar por bastantes sitios La verdad Puedes cortar mucho el camino Mira, por ejemplo Aquí yo podía haberme metido Por tres o hueco Pero fijo que choco con algo Así que por eso no lo hago A ver Y ahora Uff Esta carretera es bastante fácil Lo que yo Si me hace raro Es que no veo a nadie ¡Oh! ¡No! ¿Qué puñera estoy haciendo a ti? ¡Oh! Me lié ahí Quise atravesar por aquí Me lié Por ir de listo Elipse Pero estaba pensando una cosa Ahora Y no sé qué era Y se me olvidó Por estar pendiente A la A la A la piñetra gasolinera ¡Eh, amigo! Quita de ahí Pero eso es verdad Eso sí que está chulo El efecto este Que le han puesto De cuando choca De cuando choca Se ve como el otro Tiene el accidente Pero debía de Mejorarle ese detalle Porque viste los policiantes Con lo que choqué Que chocaba Si el coche Vale, sí Se veía como una explosión Y tal Pero ya está El coche no se deformaba No salían las puertas volando O cosas de esas Estaría más guapo Estaría guapo Que se destruyera el coche En plan De verdad Que le salgan las puertas volando Que se ¡Oh! ¡Oh! Casi me sale bien el atajo ¡Oh, tío! Que están detrás de mí ¡Uf! Casi me gana, chaval Casi me gana ¡Joder, tío! Sí Vale, has demostrado Que sabes cómo ser Dejo Navarro está estableciendo Un nuevo orden en las calles Y si lo haces bien con nosotros Podrás formar parte Pero la casa es un negocio No lo olvides No lo haré Bien Bienvenido Uh, ahora formamos parte de la casa La organización que me vi Ya acabamos de llegar aquí Y esto era un punto de información Vale, ¿qué carro era? Aquí me iban a dar un nuevo carro ¡Hostia! Cuando dijeron Un carro de unos aero ¡Joder, tío! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Qué chulo! ¡Qué pasada, tío! ¡Wow! ¿Es la hostia? Vale Ya lo tengo Esto sí que es un pepino Mira Voy a por ti Sí Nueva misión Vale Vamos a A cortarlo aquí Y ya después continuamos ¿Vale? ¡Vale a ver con ellos! ¡Es la hostia! ¡Valda!